Hola, soy Junior Muñiz, la NASA mantiene para el próximo 14 de noviembre el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis 1 desde Cabo Cañaveral en la Florida, con la confianza de que la posible formación de una tormenta tropical en el Caribe que podría moverse hacia el norte no suponga un obstáculo para este viaje hacia la Luna. El administrador asociado de desarrollo de sistemas de exploración de la NASA, Jim Free, señaló en el día de hoy durante una teleconferencia que van bien los preparativos de cara al despegue de esta misión, con la que la agencia espacial estadounidense busca preparar el futuro envío de astronautas al satélite terrestre. Free dijo que están atentos a un gran sistema de baja presión que este fin de semana podría dar pie a la formación de una tormenta tropical sobre el mar Caribe nororiental y que eventualmente se movería hacia el estado de la Florida. No obstante, siguen con el plan de extraer. En el día de hoy, desde un hangar, el poderoso cohete SLS con la nave Orion acoplada rumbo a la plataforma de lanzamiento. Los ingenieros de la NASA iniciarán poco después de la medianoche de hoy el traslado del cohete desde el edificio de ensamblaje de vehículos BAV en inglés, al cual fue llevado poco antes de la llegada del huracán Ian a la Florida hasta la plataforma del Centro Espacial Kennedy en ese estado, desde donde se espera que despegue el 14 de este mes. Ese día, la ventana de lanzamiento del 69 minutos se abrirá a las 12 y 7 hora local y de no mediar contratiempos, la nave Orion hará un viaje sin tripulación de 25 días y medio que concluirá el 9 de diciembre cuando caiga en el Océano Pacífico. El ejecutivo destacó que tiene en cartera tres buenas oportunidades para enviar la Artemis 1 al espacio, en alusión a los días 14, 16 y 19 de noviembre que la NASA ha marcado en el calendario y que como fecha de respaldo maneja un periodo promedio y comprendido entre el 9 y el 23 de diciembre. La NASA ha tenido que atrasar en tres ocasiones la partida del cohete SLS con la nave Orion en su cúspide, dos por razones técnicas y otra por causas meteorológicas. La anterior fecha para el lanzamiento era el 27 de septiembre, pero debió ser atrasada debido a la llegada del huracán Yana a la Florida, un huracán que causó y ha causado más de 130 muertes y daños multimillonarios al estado sureño. El cohete, de más de 4 mil millones de dólares de costo, tuvo que ser llevado de la plataforma Alangar para protegerlo de posibles daños, una necesaria medida que produjo decepción en el equipo de misión, como reconoció hoy Cliff Langham, gerente senior de operaciones de vehículos del programa de exploración de sistemas terrestres de la NASA. Langham destacó que pasado ese sin sabor, el equipo de ingenieros ha mantenido un entusiasmo y una eficiencia sobresalientes para cumplir con los preparativos de cara al despegue, pautado para el 14 de noviembre. El objetivo de la primera misión de Artemis es poner a prueba las capacidades del SLS y de la nave Orion antes de un viaje tripulado previsto para principios del año 2024, al que seguirá un tercer viaje en el que por primera vez desde el año 72, astronautas estadounidenses, entre ellos una mujer y una persona de color, pisarán la superficie lunar. El programa Artemis quiere sentar las bases para que haya una presencia lunar a largo plazo y servir como trampolín para el envío de astronautas a Marte. Así trascendió en el día de hoy, lo dijo Junior Muñoz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, sector 4 Calle, Yauco, 913-0000.